Hola, estamos aquí en otro video más con Santiago. Nos ha gustado esto de estar conversando y también ahí compartiendo un poco, más que desde un punto de vista profesor, quizás como personas que hemos recorrido un poco más la vida, que hemos tenido más experiencias. Recuerdo yo, y fíjate que iba primero o segundo año de la universidad, se me presentó la oportunidad de aplicar a una pasantía y recuerdo que mi papá me dijo, no me dijo, ahorita para qué vas a empezar a trabajar o a hacer prácticas, ahorita aprovecha que estoy, aprovecha que tengo la capacidad de apoyarte, dedicarte a estudiar, saca buenas notas. Pasó el tiempo Santiago y me di cuenta que, ok, agradezco que mi papá tuviera por ahí el gesto de apoyarnos, pero surge la pregunta, si en ese momento hubiera empezado con la pasantía o a trabajar y estudiar, al llegar al final de mi carrera, de pronto hubiera tenido un mejor trabajo, ya hubiera pasado ese derecho de piso que dicen, que a veces a muchos por ahí lo frustran, o me dedico a estudiar y estudiar y a sacar cum de nueve, como hablamos en el video anterior, y empiezo a trabajar hasta que ya termine todo. ¿Qué piensas respecto a eso? Yo creo que tiene mucho que ver, gracias por invitarme y saludos, yo creo que tiene mucho que ver este escenario de cómo yo veo mi rango de acción, o mi planificación en los cinco años que voy a estar estudiando. En los cinco que pueden ser más también, Santiago. Correctamente, muchas gracias. O, ¿cómo veo al menos ese espacio, verdad? Si ese espacio yo lo veo como un paso para dar continuidad a un estudio más especializado, una maestría y posteriormente a cerrar ese ciclo como un PhD, un doctorado como tal. Sin embargo, siempre es bueno tener esa vivencia con, ya sea, el campo al que está relacionado tu disciplina. Pero, si yo voy a dedicarme, luego de graduarme, de mi carrera de grado, a trabajar, entonces es oportuno comenzar desde los primeros ciclos a tener ese acercamiento con una empresa, organización o institución, donde sea, y que esté relacionado a mi disciplina. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás iniciando la jornada de estudio, los primeros ciclos te dan las teorías, te dan conceptos, fortalecimiento de competencias y demás, pero eso tú ya lo vas poniendo en práctica en el escenario laboral. Y eso te va dando la pauta para tener una madurez profesional, una madurez conceptual respecto a cómo aplico lo que el profesor me acaba de mencionar allá en la clase, en este escenario. Y esa vivencia te nutre para tener esa interacción con el profesor, y ahí es donde va complementando, es decir, la teoría, la práctica, madurez, vivencias, entre otros elementos que te dan escenario, un rango de acción, un margen de maniobra para decir con el profesor, mire, este caso que yo estoy viviendo en la empresa X, organización tal, depende de la disciplina, te da margen para nutrir en la clase junto con tus demás estudiantes. Dijiste una palabra, madurez. Creo que la madurez es algo, para mí es un concepto muy amplio, que puede entrar en mucha discusión, pero cuando decís madurez, tiene que ver justamente en el hecho de que tener una responsabilidad tuya, que tu papá a veces te dice que tu trabajo es estudiar, y tenés que rendirle cuentas, pero también meterte a trabajar es tener otra responsabilidad con el patrón, bueno hoy también te preguntan mucho que no, yo quiero empezar a emprender, y al final es una responsabilidad con tus clientes, con tus proveedores, porque debes, porque compras, entonces, ¿cuándo o cómo se logra esa madurez, Santiago? Y que también hay que decir que no hay nadie que alabane, con mucha suerte puedes pegarle la primera, pero muchas veces hay intentos frustrados, caes, levantas, pero esa madurez cómo se va logrando. Excelente, muchas gracias. Cuando tú adoptas responsabilidades, comenzás a asimilar que esa responsabilidad te va a exigir dar respuestas, respuestas por supuesto sostenibles, porque se trata de tu persona, de tu vida, y si estás en un proceso de formación académica, y en ese proceso de formación académica has decidido que necesitas complementar con formación laboral, entonces ese escenario de intercambios, de experiencias, vivencias, compromisos, dar respuestas en tiempos oportunos, de calidad, tanto en la empresa como en la academia, te va generando un cúmulo de conocimientos, y a su vez madurez. Ahí materializas tú este concepto, con la vivencia, y a su vez te da también un margen, hacia dónde estás orientando estos esfuerzos, y al final de tu carrera, al cuarto año, no sos el mismo por supuesto, porque el proceso que has vivido es un proceso que te ha nutrido de muchas experiencias, tanto en la empresa, como en el análisis de conceptos, teorías que el profesor te ha compartido, tú has leído en los libros y esto, pero también, ya tú con propiedad decís, y con vivencias decís, bueno, para mí estos procesos tendrían que tener un enfoque distinto, un abordaje distinto, una madurez. Entonces ese elemento considero yo, que depende, volviendo a tu pregunta inicial, ¿en qué momento deberíamos nosotros entrar a ese escenario laboral? ¿Y cuándo? Dependerá del escenario. Si yo voy a perfilarme a un estudio académico durante toda mi vida, y de lo laboral lo voy a ver al final de este grado, digamos, del doctorado, entonces podría prescindirse. Sin embargo, si al término de tu carrera, aunque nuestra realidad es, son poco lo afortunado que tienes, porque hay que decir las cosas así, que tienen esa oportunidad de extender su proceso formativo, pero quizás la mayoría vamos a que estudiamos, porque buscamos un mejor trabajo, a través de la educación. Justo. Aunque existe la oportunidad de que tú, por tu buen rendimiento, beca y detrás beca, vas avanzando, aprovechando lo que hay en el torno y tal. Sin embargo, en la mayoría opta por trabajar, el desarrollo y el desarrollo. Y a la vez, Diego, este asunto es oportuno. Quizás, la chonga, ¿verdad? O la cereza al pastel, es la experiencia profesional que hacen más a tu amigo. Bueno, Santiago, la verdad que ya esto nos dio la oportunidad de hablar después de más temas. Creo que también si le gustó el video, regálenos un like. Otros temas o de lo que hablamos, en qué le gustaría que profundizáramos más. Te agradezco, Santiago. Gracias. Por el tiempo y nos estamos viendo. Hasta la próxima.